Vamos a hacer un pequeño balance, porque va a ser muy pequeño, ya que Linares desaparece de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2024. Sí, digo bien, desaparece Linares por primera vez en la historia reciente de Andalucía de los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2024, porque tras analizar el presupuesto o el proyecto de presupuesto que presentaron hace tan solo unos días la Junta de Andalucía, Linares ha sido abandonada definitivamente en 2024 por los presupuestos y por la Junta de Andalucía del PP. Desaparece toda mención a Linares como ciudad, desaparece el ramal ferroviario, solo en el informe económico y financiero de la Junta de Andalucía del 2024, en una de sus páginas habla, y algo que nos parece a nosotros que no tiene ningún sentido y que es totalmente absurdo y mentira, que finalizada la obra del ramal ferroviario entre Badullano y Linares, todos los linareses saben que esas obras no están finalizadas, hablan de algunas actuaciones como la conexión a la red general, algo que no viene pintado en el presupuesto 2024, desaparece cualquier mención a la conexión con el parque empresarial de Santana, desaparece la conexión con la red ferroviaria en Badullano, desaparece –y ya desapareció el año pasado– la sede judicial, desapareció el traslado a peritos y desaparece cualquier compromiso de la Junta de Andalucía con Linares, incluso los compromisos que el propio Juan Manuel Moreno Bonilla tuvo y puso o plasmó en su programa electoral de tan solo hace un año. Bien, nosotros queremos hacer mención también a que no aparecen algunos compromisos que la Junta de Andalucía acogió con el Gobierno socialista este año pasado, como es la cofinanciación de la pista Atletismo, como sabéis, Diputación ya ha puesto en marcha los mecanismos para que el Plan Provincial de Bomberos pueda transformarse en inversión y así dotar con 2.700.000 euros a la construcción de la nueva pista Atletismo. La Junta de Andalucía se le solicitó hasta en dos ocasiones que cofinanciase el proyecto y no aparece ni un solo euro en el presupuesto, en el proyecto presupuesto 2024. También se le solicitó que la que asumiese su parte de responsabilidad económica en el nuevo edificio deportivo para estudiantes y deportistas de San José, con 300.000 euros que también Diputación Provincial se comprometió a cofinanciar. Tampoco aparece ese montante económico, ninguna referencia y tan solo aparece una inversión pequeña en la Garza para eficiencia energética, que ahora pasaré a hablar de ello. Tan solo unos meses, como todo el mundo sabe, unos meses tan solo al entrar en el Gobierno en 2019 eliminaron de un plumazo los 500.000 euros que había para el traslado al edificio de peritos del Colegio Santa Ingracia. En 2020 pintaron en sus presupuestos 5.220.000 euros en inversión para el ramal ferroviario. Como todo Linares conoce, no ejecutaron ni un solo euro. También en 2021 y en su prórroga, puesto que prorrogaron presupuestos para 2022 pintaron con 4.470.000 euros otra vez el ramal ferroviario. Tampoco ejecutaron ni un solo euro. En 2023, en este año, también había 2.800.000 euros para el ramal ferroviario. Y en 2024 ni viene reflejado ni hay ni un solo euro en el anexo de inversiones. Creo que se ríen de los linarenses. En 2022 aparecieron esos famosos 6 millones de euros, que todo el mundo creía que venían para el parque empresarial. Y cuando hemos degranado el anexo de inversiones de 2022, nos encontramos con 1.448.000 euros y 4.550.000 euros para la conexión con el parque empresarial del ramal. También cero euros ejecutados tanto en 2022 como en 2023. No les bastó con eso, sino que también incluyeron 3.471.000 euros en 2022 y 2.777.000 euros en 2023 para la conexión con la red principal de Badoyano. Cero euros ejecutados también en el ramal de Badoyano. Creemos que se están riendo de Linares con el silencio cómplice de este equipo de gobierno y del PP, tanto de Linares como de Jaén. Ahora, en 2024, sin ejecutar ni un solo euro en metros de vía, sin mover ni una sola piedra de nuestro ramal ferroviario, sin quitar ni una sola bifna de hierba, eliminan a Linares y cualquier mención a la ciudad en su proyecto de presupuesto. Como decía antes, solo aparece en la memoria, no en el anexo de inversiones, una pequeña propuesta de inversión en gestión energética para el parque deportivo de La Garza. O sea, arreglan su casa en cuanto a eficiencia energética y lo imputan como una inversión a Linares. Yo me hago algunas preguntas, como si va a permanecer este equipo de gobierno callado ante el atropello de la Junta de Andalucía. Si van a poner enmiendas encima de la mesa el equipo de gobierno de Linares para que rectifique el proyecto de presupuesto la Junta de Andalucía, ya que Jaén merece más, por ejemplo, ha puesto unas enmiendas para Jaén y el PP dice en el periódico de hoy que cogerá el guante de la enmienda de Jaén merece más para enmendar sus propios presupuestos. ¿Van a llevar también las enmiendas que propongamos desde el PSOE? Esas son las preguntas que se tienen que hacer los linarenses. ¿Van a llevar nuestra alcaldesa, mientras permanece callada, va a dejar que la Junta de Andalucía atropelle de esta manera a Linares y a los linarenses? Miren, mientras el PP de Andalucía engaña a Linares y desaparece totalmente cualquier referencia a la ciudad en los presupuestos de la Junta de Andalucía del PP, mientras el PP de Linares calla y se hace cómplice de esta desaparición presupuestaria, de este cero euro en inversiones para Linares, Diputación hace otras cosas. En solo cuatro meses, casi medio millón de euros en empleo, como visteis el pasado mes, en una sola empresa, como es la de Libitec, para generar hasta 24 empleos. En tan solo cuatro meses, el plan extraordinario de empleo que dotará de 160.000 euros a la ciudad de Linares para eso, para luchar contra el desempleo. 231.000 euros que se ha dotado del plan provincial de obras para Linares, más 397.000 euros del premio de cobranza de diputación que la alcaldesa nos dice de dónde viene para intentar apuntarse un tanto diciendo que hay un plan de barrio con el dinero que Diputación le está dando. Un millón 288.000 euros que tan solo en cuatro meses la Diputación Provincial de Jaén ha puesto a la ciudad de Linares. Linares no merece que el PP siga instalado desde hace ya tres años y lo que le queda en ya nos dieron una subvención para el campo municipal de Linarejo, que es por lo visto lo que el PP de Linares pretende con la Junta Andalucía, que solo se viva de la subvención para el campo municipal de Linarejo, por cierto, que a día de hoy todavía no se ha movido ni un ladrillo. Nos merecemos los linarenses que eliminen de un plumazo del anexo de inversiones de la Junta Andalucía a Linares por primera vez en la historia reciente de los presupuestos de Andalucía. No merecemos el silencio cómplice del equipo de gobierno ante cero euros de inversiones a nuestra ciudad. La Administración Provincial se ha dado un paso al frente. Como he dicho, ha puesto casi un millón trescientos mil euros para Linares en tan solo cuatro meses y exigimos desde aquí que la Junta de Andalucía rectifique y ponga blanco sobre negro en el anexo de inversiones en sus presupuestos a Linares como ciudad como una parte importante del desarrollo de Andalucía. Muchísimas gracias y me detenéis a vuestra entera… El Centro Caitún, un proyecto socialista del 2019, donde ya identificamos con nueve millones de euros la inversión que necesitamos, a día de hoy es lo que la Junta de Andalucía ha dicho que va a hacer cinco años después, pero no viene ni siquiera pintado en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y en cuanto al ramar ferroviario, no viene el anexo de inversiones ni un solo euro para el ramar ferroviario. Es cierto que en su informe económico y financiero, este que ven en su página 168, dice que el capítulo… No, perdón. En su memoria, dice que respecto al gasto del capítulo 6, se incluyen obras y proyectos previstos en infraestructura del transporte y del apoyo al transporte, destacando la inversión en sistemas de transporte metropolitano, como es el caso de la línea 3 de metro de Sevilla, que sí viene en el anexo de inversiones, como es el caso del tranvía de Alcalá, que sí viene en el anexo de inversiones y la conexión ferroviaria Badoyano-Linares, que no viene en el anexo de inversiones. Cero euro en anexo de inversiones de la Junta de Andalucía para las ciudades de Linares. Yo hago un reto desde aquí. Cojan el anexo de inversiones, viene directamente en la página web de la Junta de Andalucía, buscan a Linares dentro de todos los capítulos de anexo de inversiones y encuéntrenlo. Ha desaparecido Linares por primera vez en la historia reciente de Andalucía de los presupuestos de la Junta de Andalucía.